¡Hola, amiguitos! ¡Papitos y Sawytubers! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Valentina Zoe. Este día aprenderemos los símbolos patrios de El Salvador. A continuación les explicaré qué son los símbolos patrios, por qué son importantes los símbolos patrios y cuáles son. ¡Acompáñenme! ¿Qué son los símbolos patrios? Un símbolo patrio es una representación de un concepto o definición como la libertad, la fortaleza de una nación, la integridad y el orgullo. Cada nación elige sus elementos, sus símbolos, identificando su pueblo, su país. ¿Por qué son importantes los símbolos patrios? Son importantes porque representan toda nuestra historia. Respetarlos y honrar un pueblo y darles las gracias a todas esas personas que nos han llevado a la libertad. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Los símbolos patrios son En este momento les explicaré cada uno de los símbolos de nuestro país. Escudo Nacional Rafael Barraza Rodríguez Calígrafo salvadoreño Creó el Escudo Nacional Superó a 30 participantes Este concurso fue promovido desde entonces Ministerio de Guerra y Marina 1912 siendo el presidente el doctor Manuel Enrique Araújo El Triángulo Equilátero está formado por la libertad, igualdad y fraternidad Los cinco colosos volcanes Significa la bramura de la raza las desgregadas parcelas de la patria grande y el principio de nuestra nacionalidad El cielo representa la gloria el heroísmo y el sacrificio a todas esas personas que han llegado a la libertad El gorro frigio Significa la liberación del yugo extranjero El iris de paz Es un sendero por el cual debe marchar Centroamérica para encontrar su mejor destino Las cinco banderas representan la herencia de nuestros próceres y el sueño de Francisco Morazán Los catorce laureles Representa la exaltación La libertad, el trabajo, el progreso Son catorce ya que representan los departamentos En nuestro escudo nacional podemos observar la leyenda Dios, Unión, Libertad que concreta la creencia en un poder superior Que todo lo gobierna la unidad y armonía Cuando hablamos de identidad nos referimos a aquellos aspectos que caracterizan a una sociedad o la diferencian entre otras El primer grupo es la familia Luego le sigue la localidad y el país donde hemos crecido donde hemos nacido y donde hemos disfrutado nuestra vida Amiguitos, lo más valioso lo más cerca que tenemos en la vida es la familia También existe la identidad nacional que relaciona los territorios ya sea porque nació en él o porque tiene lazos de pertenencia con sus costumbres o tradiciones Bandera nacional Fue instituida el 17 de mayo de 1912 Tiene tres franjas horizontales iguales Dos azul cobalto Lustroso, vívido, vibrante Representando los dos océanos que bañan a Centroamérica El océano Atlántico y el océano Pacífico Y la blanca la central que indica la paz Himno nacional Fue compuesto por el general Juan José Cañas y el músico italiano Juan Averle Se estrenó el 15 de septiembre de 1879 para ser adoptado por la Asamblea Legislativa como himno nacional de la República de El Salvador El 13 de noviembre de 1953 Amiguitos ¿Qué les parece si participamos y cantamos nuestro himno nacional? Que nuestro país cumple 200 años Acompáñenme Saludemos la patria orgullosos De hijos suyos Podernos llamar Y juremos La vida animosos Sin descanso A su bien Consagrar 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 De la paz En la dicha suprema Siempre noble Soy el Salvador Fue obtenerla Su eterno problema Conservarla En su gloria mayor Y con fe inquebrantable El camino Del progreso Se afana En seguir En seguir Por llenar Su grandioso destino Conquistarse Un feliz porvenir Le protege Una férrea barrera Contra el choque De ruin De la altad Desde el día Que en su alta bandera Con su sangre Escribió libertad Escribió libertad Escribió libertad Oración A la bandera Salvador Esta oración La dedico Para mi país Y felicidades Por esos Doscientos años Fue escrita En Mil novecientos Dieciséis Por el doctor David Joaquín Guzmán Este es Un símbolo Muy especial Amiguitos ¿Sabían que? La oración A la bandera Salvadoriña Es un poema Cívico Dedicado A nuestro país Amiguitos ¿Qué les parece Que les recite La oración A la bandera Salvadoriña? Oración A la bandera Salvadoriña Dios te salve Patria sagrada En tu seno Hemos nacido Y amado Eres el aire Que respiramos La tierra Que nos sustenta La familia Que amamos La libertad Que nos defiende La religión Que nos consuela Tú tienes Nuestros hogares Queridos Fértiles Campiñas Ríos Majestuosos Soberbios Volcanes Apacibles Lagos Cielos De púrpura Y oro En tus campos Ondulan Doradas Espigas En tus talleres Vibran Los motores Chisporotean Los chunques Surgen Las bellezas Del arte Patria En tu lengua Armoniosa Pedimos a la Providencia Que te ampare Que habla Nuestra alma Al resplandor Del cielo Grabe en ella Dulce afecto Al maestro Y a la escuela Y nos infunda Tu santo amor Patria Tu historia Plazón De héroes Y mártires Reseña Virtudes Y anhelos Tu reverencias El acta Que consagró La soberanía Nacional Y marca La senda Florida En que la justicia Y la libertad Lo lleven Hacia Dios Bandera De la patria Símbolo Sagrado Del Salvador Te saludan Reverentes Las nuevas Generaciones Para ti El sol vivificante De nuestras Glorias Los himnos Del patriotismo Los laureles De los héroes Para ti El respeto De los pueblos Y la corona De amor Que hoy Ceñimos A tus inmortales Cienes Amiguitos ¿Verdad que la oración A la bandera Es muy bonita? Espero Que les haya gustado Mucho Maquiliscuad Por acuerdo Gobernativo El 26 de junio De 1939 Se compitieron Los dos árboles Nacionales El maquiliscuad Y el balsa El maquiliscuad Ganó Por su belleza Suprema Por su belleza Súper bonita El maquiliscuad También se le puede llamar Apamate Mide 25 metros de alto Podemos ver Algunos árboles Con frutos Vegetales Pero este tiene flores Rosas Muy femeninas Y el pálsamo Y el pálsamo Posee Propiedades Purativas Flor de isote La flor de isote Fue instituida Por decreto Legislativo Como flor nacional De El salvador La flor de isote Tiene varias cualidades Entre esas Es comestible Se usa en producción De textiles Y es una planta ornamental Amiguitos Si se pueden fijar La planta De isote Es muy bonita El torogos El torogos No se puede tener En cautiverio Es decir No se puede tener Encerrada O en casa Se llamó Para ser Ave nacional De nuestro país A pesar de estar En peligro De extinción Aún se pueden encontrar En zonas montañosas Como Chalatenango La unión Y Morazán Con amor Y respeto Hay que tratar Los símbolos De El salvador Eso se aprende Desde niños Amiguitos Sabían que hay normas Para ser Un buen ciudadano Ven Que se las explicaré Cante el himno Con mucha Devoción No uses Corra Ni sombrero En bandera nacional Himno O escudo nacional Ponte en pie Cuando Escuches El himno nacional Y con la palma De la mano derecha Colócala A la altura Del corazón Mantén Una actitud Muy respetuosa Y amorosa En todo el acto Y salave La bandera Si te dicen Que la Hices Amiguitos ¿Sabían que hay una ley De símbolos? Se las explicaré En el artículo 19 Dice Estés O no estés Con tus padres Familiares Profesores Amigos Compañeros Estés O no estés Siempre tienes que mantener La misma actitud Respetuosa Y amorosa Aprovechando Este momento Quiero darle Las felicidades A nuestro país Porque está cumpliendo 200 años Feliz cumpleaños País Te quiero mucho Y gracias Porque yo Nací En este país Bonito Y lindo Amiguitos Y papitos Los invito A suscribirse A mi canal De YouTube Valentina Soy TV A que le den Like A mis videos Y que activen La campanita De notificaciones Para que sean Los primeros En ver Y disfrutar Mis videos Que yo preparo Con mucha alegría E entusiasmo Para todos ustedes Además Quiero invitarlos A que me escuchen En mis podcasts Por las plataformas Spotify Apple Podcasts Tune Google Podcasts Amazon Music Catsbox Me pueden encontrar Como Valentina Soy La Mochila Mágica La Mochila Poética El Rincón de los Cuentos Mágicos Aulaguit Y Poesía Poética Mundial Los espero con mi corazón Y los brazos abiertos Este día Quiero saludar A todo el pueblo salvadoreño Honrado Y trabajador Ya que El 15 de septiembre De 2021 Estaremos Celebrando El Bicentenario De la República Del Salvador Es decir Nuestro país El Salvador Estará cumpliendo 200 años A todos mis suscriptores Les mando La Mejor Energía Del Mundo Mundial Y mi Deseo de Prosperidad Les mando Muchos Besitos Y un Fuerte Abrazo Nos vemos En mi Próximo Video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!